No vuelvas No vuelvas sin razón No vuelvas Yo estaré un millón de años Luz de casa Y cuando el mundo sublece Y las promesas se callan Nos reuníamos en Argentina Por donde nadie pasa Después lo viva el diluvio La nave vuelve a partir Y me alimento Son las cenizas Una noche larga Esta noche es larga No vuelvas No vuelvas No vuelvas sin razón No vuelvas No vuelvas No vuelvas Yo estaré un millón de años Luz de casa Y las historias pasadas Ya no me aturé En saber Que ya conoces Mi perversión en una noche larga y cuando el mundo oscurece y las protestas se callan nos revolcamos en el jardín por donde nadie ha pasado el pueblo vino el niño cruz la nave va a partir y me alimento son las cenizas y una noche larga y esta noche es larga no vuelvas no vuelvas sin razón no vuelvas que estaré un millón de años que estaré un millón de años Gracias.